de la Corte de Constitucionalidad con Ergi Mejía, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Óscar Cruz Oliva, ex director del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala quienes irán a segunda vuelta este 9 de marzo también tendremos las apreciaciones del actual presidente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Notarios Marco Antonio Sagastúme Guémez todo esto mañana en el programa de análisis y entrevistas Panorama Político y la próxima semana vence el plazo para que los diputados reclamen a leyes que no tuvieron dictamen durante la legislatura anterior de lo contrario cerca de 300 iniciativas serán desechadas y con ello se perderá el trabajo realizado por congresistas representando un gasto financiero para el Estado además de la inversión de tiempo en la legislatura anterior los diputados presentaron 577 iniciativas de ley sin embargo más de la mitad no fueron dictaminadas por las comisiones de trabajo a las que fueron enviadas el artículo 45 de la ley orgánica del Congreso establece que si transcurre un periodo legislativo sin que una iniciativa de ley hubiera sido objeto de dictamen por la respectiva comisión salvo que algún diputado al Congreso de la República de la nueva legislatura reclame la emisión del dictamen dentro de los 60 días de instalada esta la iniciativa de ley se considerará desechada y se mandará a archivar el expediente la responsabilidad es de cada presidente de comisión y en el caso que haya una iniciativa que no haya tenido dictamen de la legislatura anterior y no se haya reclamado, si no se reclama la próxima semana prácticamente se considera nula los 60 días que tienen los diputados para reclamar estas iniciativas y solicitar que las áreas de trabajo emitan un dictamen está por vencer por lo que si no se hace el trámite estas iniciativas se archivarán y con ellas se perdería la inversión financiera y de tiempo que se llevó el elaborarlas aunque no hay un monto exacto del gasto que conlleva hacer una iniciativa de ley si se puede contabilizar en el pago de salarios de diputados, asesores, asistentes y personal técnico si hay una dieta pagada de comisión, si hay un trabajo de diputados si hay un trabajo del personal, de secretarias, de todo lo que se involucra hay dinero de por medio, pues no lo vemos pero hay trabajo y eso cuesta dinero, es inversión se pierden tiempo, se pierden recursos también recordemos que las comisiones de trabajo tienen asignados un asesor y además una caja chica de 3 mil quetzales mensuales en fin, si cuantificamos los, digamos en números estamos hablando de miles de quetzales que se han perdido y no solo en temas monetarios sino también en esfuerzo Algunos congresistas ya han reclamado algunas iniciativas pues consideran que no hacerlo sería perder semanas de trabajo además porque son leyes que deben ser conocidas por el pleno No entiendo por qué no le dieron dictamen pero sí, como dice la ley, se tienen que reclamar por los diputados para que no sean desechadas Yo ahorita en lo personal le he reclamado 5 iniciativas de ley para que las comisiones le puedan dar ese dictamen y esperaría yo que en esta legislatura pues sí puedan ir avanzando La junta directiva actual ha agilizado en leer las iniciativas de ley presentadas en años anteriores para darle trámite sin embargo aún hay una lista de 40 propuestas que esperan ser enviadas a las comisiones respectivas por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez Y la comisión de postulación para la elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad se reunió para seguir con la evaluación de los expedientes de los candidatos hasta el momento llevaban calificando 27 expedientes y se espera que al terminar los diputados que integran la comisión envíen la terna al pleno para la elección del representante del Congreso ante la CC Hasta el momento María de los Ángeles Araujo encabeza el listado con mayor punteo seguido por la magistrada Gloria Porras Bueno y vamos a continuar con más El juez de Villanueva Arnoldo Orellana escuchó a los abogados defensores en el caso del lago de Amatitlán Ahora está en sus manos si Roxana Valdetti y su hermano y los demás detenidos quedan ligados a proceso o si se les brinda una medida sustitutiva Por cuarto día consecutivo Roxana Valdetti fue trasladada bajo fuertes medidas de seguridad por las fuerzas policíacas al juzgado de Villanueva Valdetti ingresó a las 8 y media de la mañana para evitar que los guardias penitenciarios la ingresaran a la carceleta Guardias consultados afirmaron que la exmandataria se negó a salir a las 6 de la mañana como se tenía la orden del Centro Preventivo de Mujeres en la zona 18 La audiencia inició a las 9 con 17 minutos Los abogados defensores iniciaron con la defensa de sus patrocinados Cuando se habla sobre medios de investigación audiencia unilateral esa fue una audiencia unilateral porque establece ahí la prueba anticipada para víctimas de violencia sexual ¿Por qué razón se fueron con alguien que dijo pobrecito yo a pedir este tipo de audiencia? Con esto lo que le quiero hacer ver señor juez es que esa fue una diligencia que está absolutamente viciada El juez Orellana hizo un receso de una hora y media para que los detenidos y abogados defensores y autoridades del Ministerio Público y CICIG almorzaran Uno a uno de los detenidos acompañados de sus custodios salieron de la sala La única que se negó a salir fue Roxana Valdetti quien prefirió comer junto a su abogado Según los guardias esto lo realizó para que la prensa no la enfocara el momento que se le quitaran los grilletes En la tarde continuaron los abogados defensores de sus patrocinados Conforme transcurrió el tiempo los rostros de los presentes en la sala era de desesperación y aburrimiento Por una Guatemala en Paz en Cámara Noé Morales y Noé Medina reporta para Noticiero Guatevisión Alberto Cardona En Noticias del Mundo los fiscales brasileños que investigan a Luis Ignacio Lula da Silva informaron que analizan evidencias sobre presuntos crímenes de corrupción y lavado de dinero contra el exmandatario por el escandaloso fraude a la estatal Petrobras Gracias, buenas noches Además, la policía de Brasil hallanó varias casas y otros edificios vinculados a él y su familia Amparados en una orden que obligaba a Silva a responder una serie de preguntas El expresidente fue conducido a la sede de la Policía Federal en el aeropuerto paulista de Congonas Silva declaró durante casi cuatro horas pero no está claro si posteriormente el exgobernante abordó un vehículo negro que aparentemente salió de las instalaciones Los policías y agentes de impuestos están investigando ingresos por 8.12 millones de dólares en pagos por discursos y donaciones realizadas al Instituto Lula por empresas de construcción que son actores claves en el caso de corrupción de Petrobras También investigan si renovaciones y otras obras efectuadas en una casa de campo y un apartamento frente a la playa utilizados por Silva y su familia fueron favores recibidos a cambio de beneficios políticos De que el expresidente y su familia recibieron beneficios para eventualmente cometer actos dentro del gobierno En otras noticias la presidenta surcoreana prometió una dura respuesta a una provocación militar por parte de Corea del Norte Si Corea del Norte nos provoca debemos responder con un duro castigo para mostrar claramente el precio que tendrá que pagar y nuestra determinación de proteger nuestro país Corea del Norte también advirtió que reforzará su arsenal nuclear y tomará medidas físicas energéticas e impecables sin aclarar en qué consistían como respuesta a las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU Un tribunal turco condenó a cuatro años de cárcel a dos traficantes de personas sirios acusados de ser los responsables de la muerte del niño Aylan Kurdi que se convirtió el año pasado en un símbolo de la tragedia de los refugiados Los dos acusados fueron sentenciados por tráfico de personas aunque no por la muerte de cinco refugiados mediante negligencia deliberada La ONU anunció hoy que en el 2015 recibió 69 denuncias de abusos sexuales contra cascos azules procedentes de 21 países distintos un número solo superado por las 75 que se registraron en el 2011 En conjunto Naciones Unidas tuvo el pasado año 99 denuncias de abusos sexuales contra personal de la organización de las 30 corporaciones a trabajadores de agencias y estructuras al margen de las misiones de paz que acumulan el grueso de los cascos Teodor Teodoris es el nuevo secretario general de la UEFA pese a estar suspendido por seis años Michel Platini seguirá como presidente de la organización hasta que el tribunal arbitral del deporte se pronuncie sobre su caso Cuando haya una decisión podemos celebrar de inmediato un comité ejecutivo y realizar un proceso acelerado para una elección Ahora tenemos que mostrar respeto por nuestro presidente y esperar por el TAS Con los deportes internacionales finalizamos este bloque informativo Soy Alejandra Martínez que tengo un excelente fin de semana